¡Suscríbete al canal! Cuando mi viejo se entere que yo me escapé, voy a estar muy lejos de acá, ¿sí? Ah, sí, si es que ya no te encontró, nenito. Te está buscando, es obvio. ¿Y tú? Yo estoy acá, con esa guitarra y ese bolso. ¿Tú dónde venís? ¿Y a ti qué te importa? A ver, ¿es idea mía o tú te estás escapando? Me he hecho un traste. Así que, ¿permiso? No, pero... Pablo, ¿qué pretendí hacer? ¿A dónde pretendí ir? Me quieres ir lejos, Martina. Lejos donde mi viejo no me encuentre. Pero ese lugar es imposible, por Pablo. Tu viejo tiene por todos lados, ¿cachai? Aunque igual, pensándolo bien, se me ocurrió una idea bacán. ¿Qué estoy haciendo? Sí, me lo creo. ¡Ay! ¡Imbécil! Tenías que ser tú, viejito. Por lo menos no hubieras ayudado a levantarme. Y quedas aquí, ¿eh? ¿Estás escapando? Roberta, ¿qué te importa? Diego, ¿te volviste loco? ¿Por qué te vas? Porque me voy. Por mi papá. Por eso me voy. Por tu papá. Entonces, ¿dónde te empiezas a esconder, mi rey? Porque tu papá te va a buscar hasta debajo de las florecitas. Mira, mira. Cuando mi papá se entere, yo voy a estar muy lejos de aquí, ¿eh? Muy lejos de aquí. ¿Por qué no sigues tu camino, Roberta? Diego, ¿cómo te puedes ir así? Te voy a encontrar. No. No me va a encontrar, Roberta. Diego, no seas necio. Por primera vez piensa en tu vida. Te va a buscar por todos lados. Si es que no te encontró ya. No. No. Bye. Gracias.